En el uso de la voz, el diputado Omar Rodríguez. Gracias. Quintana Roo se caracteriza por un estado de migrantes de todo el país y de todo el mundo. ¿Cuánto ha avanzado la Comisión de Derechos Humanos en las campañas para dignificar el estatus de las y los migrantes en el Estado, en especial en el sur? En donde muchos ciudadanos naturalizados mexicanos despegaron por muchos años de discriminación y en donde muchas y muchos mexicanos son tratados como ciudadanos de segunda o como intrusos cuando llegan a laborar a Quintana Roo y reportan y aportan fuerza e ideas al desarrollo del Estado. Sí, aquí tenemos dos temas. Nosotros, como Comisión de Derechos Humanos, tenemos un ámbito de competencia. Como lo dije en el informe, colaboramos de manera interinstitucional con otras instancias federales dedicadas a este tema. De manera continua, nosotros realizamos visitas al Instituto Nacional de Migración. La propia ley también a ellos los obliga a darnos vista cuando están asegurados niños migrantes para que nosotros vigilemos que si es su voluntad que de alguna manera puedan ser resguardados en el DIF municipal, que es lo que obliga a la ley. Independientemente de lo anterior, siempre estamos atentos a cualquier demanda o denuncia o queja que quieran presentar con nosotros. Damos auxilio a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para atender sus quejas. Como otras autoridades federales, si bien es cierto no tenemos la competencia, nosotros actuamos en primer momento en auxilio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, realizando las gestiones necesarias para tratar de resolver esa problemática que nos presentan. Y en caso de que nosotros no podamos resolverlas, remitimos la queja a la instancia competente. De igual manera, protegemos y cuidamos no solamente el derecho a migración o el derecho al trabajo, sino todos sus derechos. Muchas de las quejas son por cuestiones de estancia digna, por situaciones de la comida o por alguna u otra que en un momento dado no quieran reconocer algún documento o no les quieran entregar un documento por parte del Instituto Nacional de Migración. A lo cual nosotros, independientemente de que no sea nuestra competencia de manera directa, entendiendo que la persona no puede acceder a esa instancia nacional por no tener una oficina aquí, se le acompaña para tratar de resolverla o acudimos ante la autoridad para que ésta nos dé una respuesta o motivo por el cual no se le puede entregar algún documento y podamos nosotros gestionar y darle la explicación y conducirlo de la manera correcta para que pueda acceder a sus derechos. Gracias. 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 Gracias.